saludos mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señor hago este vídeo me disculpan que lo estoy haciendo sin rostro pero que no me siento muy bien de ánimo pero la información no como quieran quedar y es que en el itin diario quiero primero que sepan que hoy estaremos hablando sobre unos carnes que le estarán dando a los artianos lo que trabajan con lo que pasa en la república dominicana a comercializar productos señores en la frontera también estaremos hablando sobre una información que pusieron en el día de ayer la ministra de asociación social y superarte pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal bien vamos vamos a continuar con la información mire a partir del 28 27 y 28 de este mes de febrero entregarán los primeros carnes a a los artianos que pasan por la frontera a comercializar productos y servicios valga la redundancia yo creo que eso es una buena iniciativa siempre y cuando haya medidas vamos vamos a decir medidas extremas para qué no se queden con eso carne porque pueden quedar se pueden pasar y quedarse de este lado se le hace más fácil después que pasan la frontera buscarlo los medios de manera escondida quedarse de este lado y eso es lo que no queremos por otro lado vamos a ser breve por otro lado son informaciones que muchos que posiblemente usted ya haya visto en el día de ayer a desinforma que sancionará a las personas que qué es señores den la su tarjeta por dinero a los colmados quiero que sepan que muchos colmados que cuando los beneficiarios quieren dinero le dan el dinero y eso está prohibido así que ya ustedes saben eso será sancionado así que a los comerciantes a los beneficiarios tener mucho cuidado que eso no es permitido ya o se requiere mucho y hasta la próxima i